Chavales, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos en este caso a un nuevo vídeo más Que como bien, estáis viendo ahora mismo en pantalla, como bien chubí hace unos 6 días aproximadamente un vídeo en el canal Hoy amigos y amigas venimos a comentar el top 3, bueno los top 3 mejores subfusiles que hay en R6 Los 3 mejores subfusiles que hay en el juego, en este caso empezamos en defensa, empezamos con bandit Hace 6 días, creo que lo subí hace 6 días, 5 días, a lo mejor subí el vídeo de 3 mejores, los 3 mejores subfusiles que había en el juego Y la verdad que os gustó bastante, hace poquito hice una encuesta en el canal y la verdad que más de 1000 personas votaron Que querían en este caso un vídeo en los top 3 mejores subfusiles que hay en el juego Y bueno como bien podéis ver en pantalla empezamos con bandit, un operador que con AKOG y sin AKOG tiene un arma Que es una auténtica locura, estamos hablando de la MP7, este subfusil que lleva ya tanto tiempo en el juego desde que salió Y la verdad que aunque le hagan cambios, aunque la toquen va a seguir estando muy pero que muy bien Va a seguir estando rota y va a seguir siendo una de las mejores armas del juego sin ninguna duda La verdad que ni me acordaba que la MP7 era un subfusil Yo creo que es incluso algo lógico ¿no? pero bueno yo que se lo he visto y digo hostia es un fusil Mira pues lo pongo de una porque sinceramente es el arma perfecta, tiene buena cabencia, tiene buen daño Aparte la habilidad del personaje pues la ayuda bastante Es un operador bandit, es un operador que aparte de tener un buen armamento tiene una buena habilidad Pero hablando del arma, hablando de la MP7 que también decir una cosa y lo bueno que tiene este arma Es que tiene una mira de hierro muy pero que muy limpia y habéis visto y bueno me habréis visto ya muchísima gente Utilizar la mira de hierro que antes utilizar una holográfica, una reflex o una incluso punto rojo Más que nada porque prefieres en este caso utilizar su mira de hierro que es totalmente espectacular Ya os lo digo es una mira super limpia y como digo es muy pero que muy buena Cosa que pocas armas en el juego tienen, de hecho creo que es la única que realmente se utiliza con la mira de hierro Más que nada porque es la mejor y es la más limpia y es que te sale más rentable utilizar la propia mira de hierro Que una mira holográfica, una mira de reflex o una mira de punto Como digo tiene 31 balas en el cargador, 128 balas en la recámara Es una auténtica locura, tiene muchísimo cargador, tiene muy buena cabencia, tiene muy buen daño Sobre todo la cabencia es una cosa muy importante que también la convalida con el daño No es un arma que esté chetada pero es un arma que está estabilizada Es un arma que tiene todo bien, es un arma que como bien estoy comentando En el top 3 fusiles del juego no muy complicada de controlar, no muy complicada de utilizar Y como digo totalmente recomendable sobre todo para la gente que acaba de empezar a jugar al juego Porque es un arma muy pero que muy buena, un arma muy fácil de controlar, de utilizar Y como digo la recomiendo muchísimo porque ya os digo que es una auténtica barbaridad Los 3 fusiles que voy a enseñar hoy en el canal gente son 3 armas, vale esto lo quiero dejar claro Son 3 armas que cualquier persona los puede utilizar desde el primer día No tienen ningún tipo de complicación, no es complicado utilizarlas y eso es un punto Muy positivo que tiene en este caso la mp7 aparte del daño, cadencia y esa mira de hierro Que no lo tiene ningún arma del juego Pasamos con la K1A, este arma de vigil que también es un subfusil Cuando hice en su día un vídeo hablando sobre este arma Muchos de vosotros pensáis que este arma es un fusil, no Por lo menos en el juego pone claramente que es un subfusil y como digo es una tremenda locura de arma Muy fácil de controlar, muy fácil de utilizar porque tiene un retroceso muy pero que muy sencillo por así decirlo Tiene buen daño, tiene buena cadencia, tiene 30 balas en el cargador y 210 en la recabra No te vas a quedar sin munición con este arma, ya te lo digo yo Un retroceso impresionante que me digo muy fácil de controlar Una cadencia bastante buena, también te digo para hacer un subfusil Pues sé que es cierto que la cadencia puede flojear un poco pero el daño lo convalida bastante Sinceramente es un arma muy letal, vale Y un arma que yo utilizo bastante, muchos de vosotros me habéis visto utilizar muchísimo a vigil Y la verdad que el arma, aparte de la habilidad del personaje, el personaje en si tiene un armamento impresionante Y como digo la K1A tenía que estar en este top más que nada porque es una auténtica locura de arma Y como digo la puede utilizar todo el mundo, es un arma muy fácil de utilizar Y es un arma muy pero que muy buena que tiene todo Más lo mismo ha pasado con la MP7, son armas muy estables Que no están rutas, que no están chetadas pero que son muy buenas Porque todas sus estadísticas son muy parejas y lo tienen todo muy bueno Así que como digo en este caso la K1A en este mapa de Oregon que estamos jugando Que por cierto no fijéis en el mapa, fijaos solo en lo que pasa en la ronda Y como es el arma en si más que nada porque vamos a estar cambiando de mapas Empezamos en Oregon y acabamos en el mapa de parque de atracciones Así que como digo, pues eso ¿no? Para ver más que nada y poder jugar más rondas con estas armas que son una auténtica barbaridad Y que los 3 oficiles que vamos a ver a día de hoy en este vídeo Como digo son los oficiles diría yo que más utilizo en el juego Y que más me habéis visto utilizar en estos últimos días y en estos últimos meses ¿vale? Porque son armas que me siento muy cómodas jugando con ellas Y aparte el personaje la verdad que ayuda bastante en todo esto de lo que es la habilidad y demás ¿no? La verdad que esta ronda es una ronda bastante bastante buena Así que es cierto que tarda un poquito en bajar Que es por eso por lo que, bueno, nos pasa factura más que nada Pero bueno, como podéis ver es un arma muy letal Es un arma muy complicado, iba a decir, muy fácil de controlar Porque tiene un retroceso prácticamente nulo Y la verdad que es un arma que utilizo yo personalmente muchísimo El operador en sí, Vigil, lo utilizo mucho Estoy comentando en el vídeo de Cabiria que grabé con ella Que Cabiria es como que se ha perdido porque han ido apareciendo este tipo de personajes Vigil es un ramer y la verdad que lo convalida muchísimo su habilidad Y su armamento que es una auténtica locura Aquí perdón a la ronda gente más que nada porque no nos queda tiempo Así que F, pero nos vamos directamente al mapa de parque Gente, en este caso con el tercer mejor subfusil que hay en el juego Como digo, dejadme abajo vuestro top 3 mejor subfusil de héroe 6 para vosotros No está ordenado, aunque yo lo voy a ordenar ahora Por el cual más utilice, el cual más me guste Y como digo, más recomiendo que utilices En este caso, acabamos con lesión Con esta T5 de lesión y de orich Que también la tiene, que en este caso hace poquito le quitaron esa mira 1.5 Ahora solo tiene mirilla normal holográfica Mirilla normal de reflejo Y mirilla normal de punto rojo Digo lo de normal porque ya sabéis que en este caso Tanto la mirilla holográfica y la mirilla de punto Tienen dos mirillas distintas, ¿vale? Dentro de lo que es la mira de punto No sé por qué he dicho la mirilla normal reflejo Cuando es la misma siempre Así que nada gente, como digo, le quitaron esta 1.5 Pero el arma sigue siendo una auténtica locura Es el arma que más utilizo Es el Operador que más he utilizado últimamente Y para mí esta T5 Lo he querido dejar para el final Para mí es el mejor subfusil Y una de las mejores armas del juego Más que nada porque aparte el Operador Es un arma que tiene un retroceso prácticamente nulo Que lo podéis utilizar todo el mundo Como bien he dicho anteriormente en la introducción Prácticamente del vídeo al comenzar Son armas que las podéis controlar Una persona que acaba de empezar a jugar al juego Porque no son complicadas y son muy buenas Tiene un daño impecable Buenísimo daño Una cadencia exagerada Muy buena cadencia Y como digo ¿Cuántas balas sigue por cargador? 31 balas por cargador 111 En la real cámara Sí que es cierto que en este caso Muchas veces a mí me ha pasado Que a lo mejor hago mucho prefire Disparo mucho con este arma Y me quedo sin cargador Es el subfusil que creo De los 3 que hemos visto hoy Es el subfusil con menos balas En el cargador Entonces claro Hay que tener ojo No nos podemos pasar De agresivo No nos podemos pasar De hacer prefire y demás Pero ya os digo Que para mí Es el subfusil mejor del juego Es para mí El arma que más utilizo últimamente Y es el que más recomiendo Que utilicéis Más que nada Porque es súper completa Es súper completa Al igual que la K1A De Virgil Al igual que la MP7 De 0 y de Bandit Son armas muy completas Pero a mí personalmente Me gusta mucho más La T5 Aunque le hayan quitado Es el 1.5 Que a mí me daba vida Así que bueno Como digo Dejadme abajo en los comentarios Si estáis de acuerdo conmigo En este caso En este top 3 Mejores subfusiles del juego Dejadme también Abajo en los comentarios Ordenado ¿Sabes? Si tenéis Pues yo que sé Si pensáis al igual que yo Y pensáis que en este caso La K1A La MP7 De Bandit Y la T5 Son los mejores subfusiles Dejadmelo ordenado Joder Primero mejor Y tercero el peor Por así decirlo Para que me entendáis bien Aunque ya sabéis que yo me explico Con el culo a veces Pero bueno Eso Para mí Top 1 La T5 De Lesión Más que nada Porque es el arma que más utilizo Es con la que más me siento cómoda ¿Vale? Puesto número 2 Para mí La K1A De Vigil Porque a Vigil Lo utilizo mucho más Que a Bandit Y puesto número 3 Se va La MP7 De Bandit No porque me parezca peor Que la K1A Y la T5 De Lesión Ni muchísimo menos Me parece un arma Que como digo Son armas Muy parejas Que todas sus estadísticas Son buenas Y como digo Son armas Super completas Y muy fáciles de controlar Que eso es un punto Muy positivo Para estos 3 subfusiles Sino que es el arma Es el operador Que menos utilizo más que nada Porque Bandit Pues es un operador más Para estar de punto Es un operador más Para quemar cargas Y realmente No utilizas tanto el arma Como me gustaría ¿No? Entonces claro Aparte a cero Tampoco lo utilizo mucho Y por eso me quedo Con Lesión Y con Vigil Que son operadores Que utilizo muchísimo Y lógicamente Aprovecho y juego Con este armamento Que es brutal La verdad Así que como digo Ya sabéis que bueno Un like Una suscripción Se agradece muchísimo Gente Dejadme abajo en los comentarios ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis? Suscribiros al canal Que es totalmente free Activar la caperita De todos los vídeos Que va subiendo el canal Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Me ha gustado Me ha gustado como ha quedado La verdad Buen vídeo Gente Nos vemos Chao